¡Los mejores comentarios del mundo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al canal Explorador! Estas increíbles y diferentes plantas nos hacen creer que las suculentas parecen de otro planeta. Estas plantas con increíbles formas que para muchos son desconocidas por sus sorprendentes formas pueden hacernos creer que salen de cuentos fantásticos o mundos increíbles o desconocidos. Y hoy te presentamos en este vídeo algunas de las suculentas más impresionantes que puedes añadir a vuestra colección si sois amantes de este tipo de plantas. Y que además puedes compartirla con amigos que también adoran este tipo de plantas. En cada suculenta os dejamos el nombre científico con las que se le conoce por si queréis adquirirlas en algún sitio y añadirlas a vuestra colección. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.